Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Tauro. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar o incluso en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os aconsejo que escuchéis esta lectura, que yo sé que será maravillosa y para daros luz y esperanza en vuestro camino. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté contigo para siempre con verdadero amor, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y os ayudaré a cumplir vuestros sueños paso a paso. Y bien Tauro, pues voy a comenzar tu lectura, voy a utilizar cuatro barajas, las voy a dejar estas retiradas de momento porque la primera con la que empezaré y por si acaso no me habéis visto nunca es mi oráculo. Es una preciosa baraja de 120 cartas que está basada en el tarot y la cábala, que nos va a dar respuestas y consejos para vosotros. Y Tauro, os recuerdo que esta tirada no es simplemente para esta semana de abril, mis tiradas son atemporales. Si encontráis esta lectura en otro momento, vuestros guías espirituales se han traído aquí, porque yo lo pido para mis lecturas, que os den luz. La voy a enfocar para abril próximos tres meses, ¿de acuerdo? Y lo primero que haré es sacar las iniciales para todos vosotros. Vamos a ver, Tauro. Iniciales. Y estas. La T, la G, la F, la J, la Z, la H, la L y la N. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, Tauro, voy a comenzar la lectura y os digo antes que son para todos. Si estáis buscando un nuevo amor, pensando en vuestro ex, ex marido, ex mujer, expareja, si es vuestra alma o llama gemela, como lo sintáis, no hay un nombre para mí. O estáis chateando con una persona en la distancia, o es alguien que conocisteis hace 30 años, no importa. Mis cartas darán respuesta. Y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros, Tauro, luz, verdad y justicia. Y también unión, que es lo que le pido siempre, antes de cada lectura. Y ahora sí, Tauro, estoy pensando en todos vosotros, que me enviáis muy buenas energías, me encantan vuestros comentarios, gracias, gracias amigos míos, a todos los que habéis llegado nuevos, a los que estáis aquí desde el principio, porque por vosotros las lecturas existen. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril, la próxima y los siguientes tres meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos tres meses? Primera carta. Yo me sorprendo igual, dos, dos cartas, me voy a sorprender igual que vosotros. Invisible y tengo aquí un cuatro de bastos. Esto, amigos míos, es maravilloso, porque hoy voy a explicar cómo se derriban los bloqueos. Esta persona o tú misma habéis podido bloquearos en algún momento o tú te has sentido así invisible ante él o ella. ¿Veis aquí las redes sociales? Porque muchas veces me decís, Esther, sí, yo bloqueé a esta persona porque necesitaba sanar, apartarme, seguir con mi vida. Está bien, pero si de verdad queréis esto, porque tengo aquí una carta al lado maravillosa, de unión y de vinculación para siempre, como un alma o llama gemela, disfrutando de una boda, entonces eliminaréis este bloqueo. No quiero que os enfoquéis en él pensando, esta persona me tiene bloqueada en el WhatsApp, Instagram, Facebook. Esto no significa nada. Lo he dicho muchas veces. Es simplemente darle un clic en un móvil. ¿Qué significa esto para un alma o llama gemela que siempre habéis estado unidos? El amor no tiene ni fronteras, ni con móviles, ni con países, ni absolutamente nada. Siempre estaréis juntos. Si aquí ha habido enfados o esta persona te rechazó en un momento, no te está contestando los mensajes. Espera. Imagina que ya no estás bloqueada. Y durante este tiempo que él no quiera hablar, no importa. Tú sigue tus propias metas. Porque la vida no es simplemente estar aquí, como habla esta carta tan bonita de unión, que ya la tenéis espiritual. Esto no va a cambiar, sino también alrededor vuestro que hay. Familiares, seguro que tenéis hijos, mascotas. La vida está ahí para vosotros. Disfrutadla. Y el primer signo de la tirada con este cuatro de bastos maravilloso es Aries. Viene con todo el fuego de la pasión y de la intuición. Y además está en una sefirá muy bonita, que es la de Chesed, que habla del amor y de la compasión. Que está sobre el pilar del amor, amigos míos. Porque en esta vida hay momentos duros, como esa carta invisible. Yo sé lo que se siente cuando no te contestan, cuando te ignoran, cuando desaparecen. No está bien hecho. Pero también tenemos que tener compasión por las personas que cometen errores, porque nosotros tampoco somos perfectos. Celebración, vinculación. Así te sientes con él o con ella, con ganas de tener este anillo en la mano. Incluso lo has podido tener porque puede que hable para esposas y esposos. Vuestro amor es más elevado que un contrato legal, porque el cuatro de bastos no me está hablando de firmas, sino de que esta alma o llama gemela ha estado contigo en muchas vidas pasadas. Hicisteis un pacto. Lo he visto a través de mis sueños y lo siento, amigos míos. Sé lo que significa. Lo elegisteis a él o a ella. Volvisteis a esta vida con otro cuerpo, otro trabajo, otra familia. Pero esa persona es la misma. Es tu alma. No tengas miedo de ir a encontrarte con él. Él quiere disfrutar contigo de la vida, de la alegría, de la fiesta, de la comida, de salir, de tener viajes y experiencias nuevas, de celebrarlo con todos, con sus familiares y los amigos. Es una bonita carta que me está hablando de una fiesta judía que se celebra en Israel durante una semana donde la gente está esperanzada. Colocan palios y no hay nada a su alrededor. No temen que por la noche algún depredador, alguien les ataque, porque están cubiertos por la gloria de Dios. Su mano está en cada uno de ellos. Y es como esta persona quiere estar contigo, dándote su mano y su compromiso, amigos míos. Que es el maravilloso cuatro de bastos. Aries. Cuatro. Un número que me está hablando también de posibilidades de vacaciones, lunas de miel, de haber trabajado durante muchas etapas más. Antes llegaba, está el uno, el dos, el tres. Cuando llegamos al cuatro, nos habla de descanso. Es hora de parar también. Boda. Si lo deseáis así, también lo tendréis. Lo sentís mal. Con mucha frustración por tener esta separación de tanto amor que hay. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos tres meses? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tengo aquí espíritu libre. Mirad esta chica cómo está, segura de sí misma. La puse porque es necesario que, mientras que llega este momento, seáis libres. Viváis la vida y la disfrutéis. Diversión, instintos, independencia. Mientras que tu gemelo está haciendo planes, es un buen momento para que disfrutes de tu libertad y tengas nuevas experiencias. Con ello no quiero decir que estés viviendo una vida alocada, haciendo todo tipo de cosas de las que puedes arrepentirte. No, sino de que crees. Tengo aquí los bastos de poder engendrar y parir. No, no me refiero solamente a los niños, sino a las ideas, a los proyectos, a inventos. Es hora de que se materialicen aquí en la Tierra. Disfruta de tus amigos, de una comida con tus padres, con hermanos, con tus hijos. De tus animales si los tienes, de la naturaleza, de ir a la playa, de estar en un camping. La vida es hermosa, amigos míos. Vívela ahora. Porque si tú eres feliz, él también o ella lo serán. No estamos necesitando a una persona para hacernos completos. Esa persona, tu alma, es tu contraparte. Te da equilibrio y balance. Te ayuda a conocerte mejor. Claro que te va a hacer más feliz. Pero yo quiero que encuentres tu propia felicidad. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses? Tauro. Amigos míos, estoy en un momento ahora... Cuando yo ya he visto el cuatro de bastos, os estaba hablando de la vinculación eterna. Sí, os he hablado de las vidas pasadas que tengo aquí. Porque este es un seis de copas maravilloso, lleno de amor, rebosando sentimientos. Sol en escorpio. Brillo para ti, mi amor. Por eso puse esta carta de una niña maravillosa que está saliendo a su jardín donde está en su hogar. El sol brilla para ella y donde está buscando al amor de su vida. Y esto es real, amigos míos. No es un sueño ni es un cuento de hadas. Algo que solamente esté en los libros que nos hayan contado y que no puede existir. Es cierto. Podemos recordar nuestras vidas pasadas, tanto por medio de los sueños como de la hipnosis. Tú y él ya habéis estado juntos hace muchos años. Incluso aquí hay personas que os conocéis desde la infancia. Os lleváis muy bien. Empezasteis siendo amigos en el instituto, en la universidad, en un trabajo. Pero os conocéis, os habéis amado tanto que tú dices, no puedo creerlo. Debe ser él para mí, debo esperarle. Sí. Mientras, con toda vuestra energía que tengáis, sensual, como los gastos, que me habla de creatividad, de logros, de esfuerzo y de la parte más íntima de nosotros mismos, con nuestros órganos sensuales. ¿Qué haréis? Crear. Podéis sembrar amigos. Puede ser una planta. Ayudar a los animales, a las personas que tanto lo necesitan. No desperdiciéis vuestro tiempo. Creced como personas. Él también te está esperando. Y quiere que seas la mejor versión de ti misma. Que te mires al espejo y digas, yo ya sé quién soy y estoy aquí para encontrarme contigo. Te amo, amor mío. Esta niña adora, en la carta original de Ryder White, a su pequeño hermano, que tiene unos defectos, pero ni siquiera ya los ve, porque para ella es adorable. Lo ama con su alma en la mano. Te echa de menos, Tauro. Esta persona representa todo, para ti y tú también. Está buscando su hogar desde hace tiempo. Volvió a esta tierra para estar contigo. Esto es lo que sucede con un alma o llama gemela si estáis atravesando este camino. Mirad los sueños e hipnosis. Tú lo sabes. Lo has percibido. Incluso has podido tener una visión o a través de alguna habilidad psíquica que ya os amasteis anteriormente. Vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida. ¿Qué hace falta para que lo creas? Para seguir esas señales que ves, las secuencias numéricas, cuáles son, el 1-1-1, el 2-2, el 6-6, 8-8, 10-10. Esas señales os las envían vuestros guías espirituales. Quizás un día salisteis y visteis plumas, algún ave que estaba muy cerca de vosotros, en un parque, en vuestro balcón. Habéis visto algo muy peculiar que os ha recordado a esa persona. Veis su nombre por todas partes. ¿Por qué crees que pasa? Porque no quiere tu alma que se olvide de él. Esta persona te echa tanto de menos. Volved a vuestra casa, amigos míos, porque se puede. Tened fe y proseguid el viaje. Seis de copas. Escorpio. Durante miles de años hemos buscado el sentido de la vida. A través de la espiritualidad, la metafísica, estudios, arqueología. ¿Dónde estamos, amigos? ¿Qué es lo que queremos? Yo lo que he podido ver y sentir muy claramente es que hemos vuelto para amar, que somos amor, para estar con la persona con la que ya pactamos y ayudar a los demás. Este es nuestro sentido de la vida. No almacenar cosas materiales. Esto no nos da la felicidad. Está bien, por supuesto, trabajar y tener una casa y también tenemos que vivir. Pero un alma no tiene eso. Solo recordará el amor que ha vivido. Solo quiere fundirse con esa persona, contigo. Recordadlo bien. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses? ¿Qué sentido tendría volver a la tierra para no estar contigo? Te echo de menos. Eres mi otro yo. Mi niña, mi niño. ¿No sientes mi corazón? Es que, amigos míos, me estoy emocionando porque yo siento las cartas. Vivo con el tarot. Las sigo estudiando. Pero también tengo mis sueños y mis visiones. Y, ¿sabéis lo que os digo? Que la vida es hermosa y que debemos dar gracias por estar aquí. Porque somos un verdadero milagro. Dar gracias por todas las capacidades que tenemos. Por tener una familia, amigos, por todas las cosas que no son pequeñas. Un árbol, una planta, un animal. Un gesto bonito por la mañana. Ver el sol y la luna. El mar. Todo es hermoso. Que le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses. Un reencuentro, amigos míos. Que desde hace mucho tiempo estáis deseando. Incluso años. Recuerdos. Esta persona es que te tiene literalmente en su alma. Ya no en su corazón. Que es físico. Está viendo fotos tuyas. Lugares en los que habéis estado. O incluso os gustaría ir. Una bola del mundo te está mirando. Te has quedado atrapada en el pasado. Yo no quiero que viváis allí. Ya no se puede cambiar. Pero sí construir este presente y futuro. Te piensa muchísimo. Seis de copas. Y al lado, recuerdos. Y no simplemente de este mundo material. ¿Te acuerdas, amor mío, cuando estuvimos juntos? Antes. Cuando volví a buscarte. Cuando te dije que sentía algo especial por ti. Que ya te conocía. Tú también se lo has dicho. Dejad salir a esta niña. Porque los niños. Como he dicho. Tienen la pureza en su corazón. Son idealistas. Creen en los sueños. No tienen prejuicios. Así debemos amar incondicionalmente. También respetándonos. No quiere decir que incondicional sea pisando a otra persona. Así no es el amor. Sed como ella. Amad con toda vuestra pureza. Esta persona tiene mucha nostalgia por ti. Puede tener muchas conversaciones. O incluso cara a cara que hayáis hecho viajes. Algo. Pero tiene recortes, álbumes. Tiene fotos. Incluso que sean físicas para recordarte. Te mira y te piensa mucho. Que le depara a Tauro en el amor. En esta semana de abril y en los próximos tres meses. Tauro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Estas tres cartas. Celebración. Vidas pasadas. Recuerdos. ¿Recuerdas amor mío que estuve contigo? ¿Me echas tú también de menos? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de abril y en los próximos tres meses. Mirad. La templanza. Estoy haciendo lo imposible por reunirme contigo. Te admiro amor mío. Tres de pentáculos. Te tengo en mis sueños. La luna en la base de la baraja. Neptuno. Piscis. Esta persona pudo desaparecer aquí con Ghosting. Ya lo tenía en la primera carta. Invisible. A veces siento. Esta persona se siente completamente sola. Perdida entre sus pesadillas. Cree que no hay nadie más. Y esta es una carta muy positiva. Porque aquí donde se encuentra el loco como tu persona. Y tú misma. Está la alta sacerdotisa como el lobo. Representándola. Y diciéndole. No tengas miedo. Confía en tu intuición. Este es solamente un ciclo más. Para extender. Para que tú te unas con todos. Todo el inconsciente colectivo. Más allá de la luna. Cuando pase esta noche brillará el sol para ti. En la oscuridad. Tú estás con él. Debes apoyarle. Esta persona y tú estáis soñando mutuamente. Reencuentro lo que tanto esperabais. Un nuevo abrazo. Amor. Besos. Esto es lo que esta persona está buscando. Tengo. Mirad qué cartas. Diferencias con la templanza. Aquí tengo a Sagitario. La templanza que se encuentra en la sefira de Malchú. Número 10 en la tierra. Porque hay muchos cambios y durezas. Y sin embargo aquí hay guías espirituales. Ángeles, arcángeles o personas que ya no estén en vuestra vida. Pero que su alma se ha quedado aquí para cuidaros. Puede ser el arcángel San Gabriel u otro. Yo cuando lo tengo. Yo ya sé que es un guía. Puede ser que esta persona y tú tengáis diferencias de edad. De etnia. Viváis en países diferentes. Y va a haber comunicación. No os preocupéis. Porque mirad qué bonita. Hay una iglesia. Velas encendidas. Esto significa esperanza. Le habéis rogado mucho a vuestros guías espirituales que os ayuden. Para poder seguir este camino. Y entender los cambios. Lo que teníais que hacer. Cuál era vuestro propósito. Sentido de la vida. Es este. Amaros. Y lo primero. A vosotros mismos. Porque ya sois completas y valiosas. Como esta carta. Hay mucha intervención espiritual en esta tirada. Porque tengo la templanza con una imagen de una iglesia. Y el tres de pentáculos. Capricornio. Donde hay en Rider-Waite. Una catedral. Dos personas que están hablando. Y una trabajando. En un trabajo muy artístico. Una persona que te está mirando. Aquí tengo la carta de estrategia con alguien que juega al ajedrez. Y sabe mover muy bien sus movimientos. Te mira. Le encanta como eres. No solo como persona físicamente. Puede ser mujer u hombre. Pero le resultas atractiva. Fascinante. Muy sensual. Pero sobre todo lo que más valora en ti. Son tus convicciones. Y tus cualidades morales. Porque. En el tres de pentáculos. Todo se lleva muy bien. Como tú con tu persona. Que ya has podido conocer desde hace años. Incluso de tu trabajo. O de tu entorno familiar. Amistoso. Tú. Has estado pidiendo mucho. Esta intervención. Porque esta persona de aquí. Trabaja. Muy delicadamente. Tallando. Para hacer un trabajo a Dios. Y quiere que él esté contento. Y él lo está amigos míos. Está satisfecho de todo lo que hacéis. También nos perdona cuando cometemos errores. Aquí está. Mirándote. Y con una comunicación con la templanza. Alguien que se acercará a redes sociales. WhatsApp. Hay comunicación. Y si estáis separados. Va a haber un reencuentro. Tengo aquí a Sagitario y Capricornio. Con el tres de pentáculos. Sagitario. Y Capricornio. Te miro. Me pareces preciosa. Y si estáis trabajando. O no. Pero también podéis hacer muchas actividades. O ser creativas. Espirituales. Lo sabe. Porque yo hablo para muchas personas. Puede que tengáis 20 años. U 80. Eso no importa. Podéis estar también haciendo trabajos para vuestra comunidad. Vuestros hijos. Nietos. Enseñando a otros. Esos son valores. Le encanta vuestra honestidad y transparencia. Que hagáis todo bien. Os esforzáis al máximo. Aquí. La templanza. Pisando la tierra y el agua. Fluyendo con sus copas. Dejad que esta persona se acerque. Porque esto es lo que está haciendo. Planes, seguridad, decisión. Está viendo cómo puede ponerse en contacto con vosotras. Y deciros qué quiere hacer. Ellos han estado observándote. Tres de pentáculos. Y conociendo detalles de tu vida. Para acercarse a ti. No podrás resistirte. Cuando veas lo que te ofrecen. Es como un emperador. Es alguien que le gusta tener poder. Controla las situaciones. Tiene un amor. Que es muy impetuoso también. Y se lanzará. Tauro. Esto es lo que viene. Unas cartas preciosas. Quienes de aquí tenéis relaciones también a larga distancia. Porque con la templanza me habla de estas diferencias que no lo son, amigos míos. ¿Qué diferencias? ¿Qué diferencias hay entre nosotros? Somos todos seres humanos. Iguales. Ni superiores ni inferiores. No importa nuestra piel, nuestro cabello, edad. Pero somos adultos y nos podemos amar. Todo se está acercando. Vuestros guías espirituales lo harán para vosotros. Y veamos qué más tiene que decir esta persona a Tauro. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? Esplenaje. Yo ya sabía que esta persona. Tengo aquí un paje de espadas. Te está viendo mucho. ¿Qué más quiere hacer? Veamos dos cartas más. En un momento bloqueó su corazón. Tauro. Cercanía. Claridad de espadas. Mira todo lo que ha saltado. Está celoso y está viendo sincronicidades. Error. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Reina de copas. Creéis en los sueños, en las sincronicidades, en las secuencias numéricas, en todas las señales, las percepciones que tenéis de esta persona, como os toca, incluso por la noche en vuestra habitación. Pues, creedlo, amigos míos, porque tengo a la reina de copas aquí, la vidente en el tarot, la que recibe del mar todo su alimento. Se nutre a través de sus conchas, de los corales, de la arena cálida y caliente, y del agua, de todas las visiones y sueños premonitorios. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Cuatro de bastos. Seis de copas. La templanza. Hay una conexión única. Siempre será para ti. Almas y llamas gemelas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Como si fuera un dos de copas. La reina de copas es cáncer. Paja de copas. Acuario, Libra y Géminis. Soy tan cobarde que te veo en tus redes sociales en secreto. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Fantasia con ellas también. Puedes que sea un perfil falso. Tengo aquí un nueve de copas. En la carta original tiene el plexo solar. Está bloqueado porque tiene que dar pasos y lo hará sobreseguro. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. De toda la abundancia y el amor. Ahora estoy para ti. Para tener nuestro hogar. Y todos esos bienes materiales y riqueza también son tuyos. Te imagino cenando en mi casa. Durmiendo juntos. Necesito tener el valor para poder pedírtelo. Como es un nueve, está la sefira de Yesod, alumbrado por la luna. Y me habla de sus deseos más libidinosos y sensuales. Excitantes por ti. Sus fantasías crecen. Cuatro de copas es muy parecida porque aquí también tiene el chakra del corazón bloqueado. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. Tuvo malas relaciones también en el pasado. Cáncer. Señales. Estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti. ¿Y tú qué estás viendo? Porque son vuestros guías quienes las mandan. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. Quiero tenerte cerca como si fuera un as de copas. Hacer algo por ti, protegerte, cuidarte, estar juntos en el sofá, ver algo y luego dormir contigo. Claridad. As de espadas. Tengo aquí otra vez los signos de aire. Libra, Géminis y Acuario. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo, rompiendo lo que está establecido. Incluso con viejas relaciones. Celos. Cinco de bastos. Leo. Siento que voy a perderte porque eres una mujer muy atractiva para otros. Te mira demasiado esta persona y siente celos de lo que hay a tu alrededor. Es muy competitivo. Quiero ganar. Ahí tenemos a un estratega. Y ahora, amigos míos, voy a sacar una carta del tarot para saber qué más tiene como consejo. Quiere decirnos sobre lo que va a ocurrir para ti, Tauro, en esta semana de abril y los próximos tres meses. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril? Y estas cartas han saltado tres. La rueda de la fortuna. El hombre colgado. Nueve de copas. Vuelven a repetirse para ti, Tauro. ¿Veis? Diez de espadas. Estoy hablando de Géminis. Paje de bastos. Fantaseo mucho contigo, amor mío. Aries, Leo y Sagitario. Estoy completamente pegado a ti. Enrollo mis brazos y mis manos contigo. Te fantaseo durante el día y la noche. Hago crecer. Ya sabéis, está manteniendo su órgano. Y está así brotando contigo, comunicándose mentalmente, telepáticamente. También con los sueños. Estamos hablando de la intuición. Haced caso a lo que veis en vuestros sueños, amigos míos. Vais a tener éxito con este ocho de pentáculos, Virgo. Si trabajáis mucho, cosecharéis dinero. Pero también éxito en vuestra relación. Porque aquí habéis sembrado desde hace años. No todas las personas. Puede que alguno sea un año y otros veinte. ¿Veis? Aquí hay flores, muchos pentáculos, material y felicidad. Fue una ruptura, incluso un alejamiento doloroso. Y habéis tenido que volver a renacer. Este es el diez de espadas. Un nuevo ciclo. Quiero disfrutarlo todo contigo. Esta persona, mirad cómo se encuentra. El hombre colgado, Neptuno, Piscis. Lo hago porque quiero. No, nadie le impone estar en esta situación. Es incómoda. Pero es la única manera, como cuando tenemos el as de espadas, de cortar con patrones que son limitantes. O que no se han impuesto. Que haya tenido relaciones. Que simplemente hayan sido por conveniencia, estatus. O haya hecho todo en su vida. O prácticamente todo. Pensando más en los demás. Ahora llega la hora de encontrarse a sí mismo. Y de hacer sacrificios que son necesarios para poder continuar. Lo que os viene. Muchos cambios con la rueda de la fortuna. Júpiter, Sagitario, muy, muy hermosa. Aquí, mirad, parece una especie de medusa, amigos míos, con muchas estrellitas. Y aquí, ¿qué hay? ¿Qué veis aquí? Están todas las cartas del tarot. Ella está tocando, ¿veis? Esta no la veo bien. Yo voy a enfocarla. La carta de el mago. Todo se puede. Es lo que tiene la rueda de la fortuna. Ahora el dios Anubis está a vuestro favor. La rueda de la fortuna puede ser negativa o positiva. Depende cómo salga en este momento. Para vosotros, fortuna. Éxito. Sobre todo ahora que llega primavera, ya que estamos aquí. Y verano, amigos míos. Muchos cambios, viajes y fines de ciclo. Para empezar otro nuevo, mucho mejor. Y aquí estoy. Incluso haciendo viajes como tengo aquí. Pueden ser una luna de miel o que os vayáis a conocer. O que esta persona tenga que ir a por ti. Aunque sea a 10 kilómetros. Que salgáis mucho. Vais a tener aventuras. Eso sí. Nueve de copas. Estoy hablando aquí de Piscis. Una persona que está en su habitación con muchos recuerdos. Mirad, hay aquí teléfonos, aquí como si tuviera una radio. Hay muchos, muchos retratos. Una luna, un corazón. Está todo nubes, muy despejado. He conseguido todo esto para ti. Ya lo tenía antes el nueve de copas que me ha salido. ¿Recordáis? Mirad cómo está. Estoy aquí dispuesto para entregarte mi corazón contigo. Solo para ti. Y toda la abundancia de la vida. Porque sin ti esto no merece la pena. Estamos aquí juntos para compartir lo que tenemos. Tener un hogar. Mirad, una carita que sonríe. Muchas plantas de nuevo. Crecimiento y abundancia. Hasta por el corazón están brotando hojas. Muchas ramas. ¿Quiénes de vosotros también tenéis plantas? Os gustan. Está aquí dispuesto. Tiene que darse el mismo o ella ese empuje. Y está guardado todos sus sentimientos como si fueran en cajones. Tiene mucho oculto, amigos míos. Cambios positivos y extraordinarios con la rueda de la fortuna. Que voy a poner aquí. Tengo aquí. Ya he puesto Sagitario. Y voy a poner Pistis. Y este nueve de copas. La alegría de vivir, de compartir, de tener la autorrealización. De haber tenido logros. No solamente en cuanto al amor. Sino en lo material. ¿Qué deseáis? ¿Cuáles son vuestros sueños, amigos? Ya están. Aquí vienen. Habiendo conseguido y habiendo hecho sacrificios. Porque el hombre colgado está en la séfira del sol. De la belleza. Donde tenemos que dejar el ego. Y soltar todas aquellas cosas que no nos hacen bien. Para poder seguir creciendo. Y ahora Tauro. Una carta más con esta baraja. A ver qué más le depara Tauro. En el amor. En esta semana de abril. Y en los próximos tres meses. Y esta es para vosotros. Mirad. Es que todas las cartas se están sincronizando y repitiendo. Tauro. Amistad. ¿Qué haría yo sin ti? Dos corazoncitos que están unidos. Que se hablan. Que se aman. Aquí están juntos. Y se tocan las manos. ¿Recordáis lo que os he dicho? Como el paje de bastos. Que se estaban enrollando las manos y los brazos mutuamente. Porque te quiere proteger. ¿Habéis soñado algo así? Redes sociales. Te estoy mirando. Ya lo creo. Estrategia y paje de espadas. Puede ser a través del Facebook, YouTube, Instagram. Y vais a tener comunicación. Lo pone aquí. Y imaginadlo. Visualización. Esta persona lo hará. Puede haber, como en la templanza, diferencias. Para mí no existe la diferencia. Todos somos iguales. Pero si esta persona está viviendo en otro país. O está alejada. O es más mayor, más menor. No importa. El amor lo puede todo. Sí. Sí lo puede. Hay que tener voluntad. Saber quiénes somos. Y no tener miedo para ir hacia adelante. Estoy siempre junto contigo. Y te deseo mucho. Está con que te ando. Porque es que mirad. Estas dos cartas juntos aquí. Te sonríe. Y tú también. Puedes ser una mujer, hombre sexy. Si te gusta maquillarte, llevar tacones, lencería. A él le gusta mucho también esto. Y se pone celoso. Si no te tiene ahora, sí. Todo va derecho hasta el cielo. Evolución. Nuevos cambios. 10. Ya lo tenía con el 10 de espadas. Así se siente. Carta que ha saltado para vosotros. Los Tauro. Va a haber mudanzas. Mirad. Un corazón con un paquete. Vais a otro sitio. Nueva vida. Puede ser que os vayáis a un nuevo hogar. Os cambiéis de lugar donde vivís. Pero es que otra vez se repite el 10. Una tirada para vosotros. 10. La rueda de la fortuna. Un nuevo ciclo. Tengo 9 y muchos 10, amigos míos. Es vuestro número. ¿Quiénes de aquí queréis hacer un cambio muy, muy grande en vuestra vida? Pues todo está a vuestro favor. Mirad. Todas las cartas muy positivas. Ha habido, desde luego, distancia. El hombre colgado. Una separación también. Pero ¿qué viene? El destino. El universo. Porque aquí la rueda de la fortuna sí que influye en nosotros. Está de vuestra parte. Confiad en vuestra alma, llama gemela. En ese amor eterno de toda la vida. Porque existe. Y veréis estos cambios. Próximos tres meses. Muy grandes. Número 10 para vosotros. Pues bien, amigos míos. Decidme en comentarios. ¿En qué os sentís identificados? ¿Qué os gustaría hacer? ¿Cuáles son vuestros sueños? Y si tenéis una persona a la que amáis así, con toda vuestra alma, porque se puede conseguir la unión, amigos míos. Creed en ella y tened fe. Pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios, likes, suscripciones, porque vosotros hacéis posibles estas lecturas maravillosas. Os quiero mucho. Os envío mis bendiciones, abrazos y besos. Y nos veremos en la próxima lectura, Tauro. Os quiero y os deseo lo mejor. Gracias, amigos míos, a los que estáis aquí desde el primer día, como los que habéis llegado nuevos. Gracias.